...una de las danzas escondidas en nuestra región de Pasco es el pedagógico Don Daniel Blanco Murillo y la danza Capitanía y ahí vemos el paso de Gallardo también de los caballitos el saludo por el director del pedagógico, el maestro Edgardo Ruanmos la manda el director dando muestras, liderando, que danzando, bailando estamos enseñando, estamos educando bueno, sí, efectivamente, muchísimas gracias a todos los docentes no solo de la región Pasco, sino también a nivel nacional que hace su presencia aquí el día de hoy y la gente de Pasco lo reconoce la gente de Pasco sabe este esfuerzo que están realizando no solo en bailar, sino también en adquirir, en adquirirse todo lo que el día de hoy van a lucir en el Comisión Municipal desde las dos de la tarde la vestimenta, Toni Pacera, la vestimenta realmente resaltante de cada una de las instituciones participantes muchas gracias entonces a los docentes del pedagógico Don Daniel Blanco Murillo ahí están todos los docentes haciéndose presente enseñando también a los alumnos que danzando también pueden enseñar este es el maquisterio estos son nuestros maestros en la pista el Instituto Superior Pedagógico de Daniel Blanco Murillo ¡Vamos! 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 Y como lo mencionamos en un principio, revaloramos también esas danzas que vienen de lo profundo de nuestra región, Paseo Ponte, viene realizando aquí su presentación en la Plaza Daniela de César Río. Ahí están a otro Juan de León, con su cabello a todo el magisterio de la provincia de Paseo y a los maestros visitantes, a las delegaciones de las hermanas regiones. ¡Eso! ¡Muy bien, fuertes goces de aplauso! ¡Gracias! ¡Maldadero pedagógico! Y esta presencia en el docente del Instituto Superior, Matrosala, muy bien Matrosala, ¡todos los éxitos! ¡Maldadero! ¡Muchos éxitos! ¡Dos tienen todas las partes! Para esta danza, versión número 23. Y hay que recordar, pendiente el jurado ya está desde aquí tomando notas, está calificando el pasacado que habla aquí. ¡Muchos éxitos! 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 al contesto de la banda de músicos Tupac Amaru de Gapur la banda de músicos de la institución Tupac Amaru Gapur ¡Vamos! 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 Danza Capilaría presentada por el Instituto Superior Paragógico Público Gamoniel Rambo Murillo Gamoniel Rambo Murillo Gamoniel Rambo Murillo ¡Suscríbete al canal!